En la ceremonia de apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, se hizo caso omiso de la violencia que cobraba vidas a pocas millas de la nueva sede diplomática. En la franja de Gaza hoy se vivió el día más violento desde que comenzaron las protestas por la reubicación de la embajada estadounidense. Decenas de palestinos perdieron la vida y cientos resultaron heridos por fuego israelí, según informó el Ministerio de Salud palestino. En un día de intensos enfrentamientos entre ambos bandos en la frontera de Gaza. La mudanza de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es una victoria política para Israel y otra promesa cumplida del presidente Trump. Pero buena parte del mundo ve el cambio como un retroceso en los esfuerzos de paz en la región. Aquellos que provocan la violencia son parte del problema y no la solución, dijo el yerno del presidente, quien formó parte de la delegación norteamericana. El gobierno de Trump culpó de la violencia jamás. Un grupo palestino que Estados Unidos considera terrorista. El mandatario, en un mensaje grabado, nunca mencionó los disturbios. Celebró su promesa cumplida diciendo que ya era hora que Jerusalén apareciera ante el mundo como la capital de Israel. Los palestinos también reclaman a Jerusalén como su capital. Su presidente, Mahmoud Abbas, ha boicoteado al gobierno de Trump y dijo que no aceptaría ningún acuerdo de paz que proponga Estados Unidos. Es un retroceso enorme en cuanto a lo que de alguna manera se había logrado en las relaciones entre Israel y el pueblo palestino. Bendijo la celebración el pastor estadounidense Robert Jeffress. Un controversial evangelista que ha ofendido a otras religiones diciendo que los católicos y mormones son una secta y que judíos y musulmanes van al infierno. En los próximos días los gobiernos de Paraguay y Guatemala le seguirán los pasos al presidente Trump y también abrirán embajadas en Jerusalén, mientras que críticos advierten que un acuerdo de paz hoy está más lejos que nunca. En la Casa Blanca, Janis Rodríguez, Univisión.